Cinco presuntos integrantes de una organización al margen de la ley llamada Los Evasores fueron capturados por la Fiscalía Seccional Cundinamarca con el apoyo de la Policía Judicial Sijín. El ente investigador señaló que estas personas perseguían a sus víctimas en motocicletas hasta zonas despobladas, luego las amenazaban con armas de fuego para que se bajaran de los vehículos, mientras que otros integrantes de esta organización procedían a llevarse los camiones con la mercancía hurtada para descargarla en bodegas o trasladarla en parqueaderos ubicados en la localidad Fontibón, en el occidente de Bogotá. Las cinco personas son investigadas por el hurto a camiones de transporte de carga pesada, mediante la modalidad de piratería terrestre en las carreteras del departamento. Los procesados tenían como objetivo las cargas consistentes en fertilizantes agrícolas, en productos alimenticios para animales o en insumos para los almacenes de cadena. Los hurtos ascienden a la suma de 1.220 millones de pesos.